UNO TIEMPO Por eso vengo atrayendo muy buena estructura Claramente que demuestro verdadera actitud Murió el de ese hermano pero no murió el de Perú Checa esta mierda que claramente te enquila Que pena que en el mar te tocaste tu extraes tranquila Sabes que yo vengo soltando no es free Perdiste, ya te teco contra mi Por eso hoy tu pearse no tira buena oración Yo vengo y como la pota tu estas en extinción En extinción hermano mejor contigo freestyleo Porque a la prima si me pongo fuerte hueveo Porque tu no das competencia y eres muy incompetente Inteligente mi marca y claramente sale como sangre ardiente Sale como sangre ardiente pero contra mi no se compara Este se cree buen, competente pero no puedes rapear Así que hermano mejor rapea bien y ándate ya a huevear Ay hermano yo fluyo sabes como los pierces Tu no sabes de nada tu hablas de estupidez Este rapete flow hermano ve demasiado antes Y este es esfuerzo, esfuerzo constante Sabes que a este tarado lo voy a matar No fluyes en la instrumental tu ahí te vas a ahogar Para que veas en el mar yo te vengo a finiquitar No puedes contra mi mejor ya lárgate de acá Claramente hermano me llaman tiburón Jamás me ahugo hermano como te dije me llaman Poseidón Jamás se puede ahogar un verdadero pez en el mar Porque si un chabazo sale de freestyle Tengo un aplauso por favor Y si un chabazo te invito a un chabazo 3, 2, 1 Replica Lo que hoy claramente que te flaskeo No podrás conmigo checa Fitch Hop siempre en mi empleo Claramente que a ti te prendo en fuego Y claramente que te llueve no hay vete cagaste en mi huevo Ey, tú sabes, no puedes fluir, tú bien Yo vengo soltando, rapeando muy buen freestyle Tú vienes a decir, hoy día tú eres perdedor Porque yo te prendo, me llaman el encendedor Algo de la cosa, hermano, ya te perdiste ¿Qué chucha me vas a ganar con esa pinta de hipster? Hermano, yo te mato y pareces demasiado friki Para medio en internet y por eso te dices MC ¿Me dices MC? ¿De qué estás hablando? Si igual de todas maneras, friki, ya te he ganado No es necesario que tú sigas aquí rapeando Porque contra mí muerto, hermano, tú ya has quedado Tranquilo que siempre yo te pongo un stop Eso fue un sueño, te despertaste, dime qué pasó Lo desplazado para mí siempre botó Te estrangulo cual bala y encendedor Ey, tú dices, dime qué es lo que pasó Te digo, hermano, el novato ya te ganó En serio, te cuento la historia muy buena Para que veas contra mí, hoy día tú pierdes en la primera Tranquilo que sabes que yo siempre te he ganado Y solito este huevón me está halagando Tú solito maestro me has nombrado Sí, hermano, para el jurado, sí, se la ha chupando Creo que dices que tú ya me habías ganado Si es la primera vez que nos estamos enfrentando No vengas a hablar acá mentiras Tú lo has dicho, no seas pendejo Después dices, tira buenas rimas Tira bien, tira bien, tira bien ¿Quién tiene la lista? ¡Bravo! ¡Aquí no! ¡Uno! ¡Uno! Gracias.